Las 24 Horas de la Innovación es un reto internacional organizado por la Escuela Superior de Tecnología de Canadá y acogido para su edición en el país por la Universidad de Costa Rica. En esta competencia participaron estudiantes de todas las universidades públicas costarricenses. En la edición 2019, el Programa de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior PROIN de la UCR se incorporó como una de las organizaciones que propuso un reto que es solucionar a un grupo de estudiantes participantes en este evento de innovación. Al ser el 2019 declarado por el Consejo Nacional de Rectores como el Año de las Universidades Públicas por la Igualdad de Género, la No Violencia y una Sociedad Más Justa, se consideró pertinente incorporar un reto social a esta competencia que se realiza en diversos países del mundo. Soluciones tecnológicas, de rendimiento económico y de proyección al público fueron parte de las propuestas que grupos interdisciplinarios de estudiantes de las universidades públicas propusieron después de una intensa jornada de 24 horas. La propuesta ganadora de la edición 2019 del reto Las 24 horas de innovación fue la propuesta para atender el reto de PROIN. Se trata de ALBA, primera plataforma digital en el país para que las empresas se informen y capaciten sobre la discapacidad cognitiva, conozcan historias de éxito y publiquen sus ofertas laborales. Personas con discapacidad pueden crear un perfil con su currículum y aspiraciones. Así, las personas con discapacidad cognitiva también podrán recibir capacitaciones en áreas de alta demanda laboral, gracias a entrenamientos proporcionados por las empresas. Puede conocer más sobre el reto Las 24 horas de la innovación y sobre las propuestas de los equipos de estudiantes participantes en el canal de YouTube PROINNOVA UCR. Gracias.